Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video de Emprendetube y hoy vamos a hablar de algo que se debate mucho hay muchísima opinión en redes sociales que pueden encontrar respecto de si vale la pena o no es necesario o no pasar por la universidad, estudiar alguna carrera siempre pensando que sea alguna carrera relacionada con negocios para emprender ¿por qué digo alguna carrera relacionada con negocios? porque seguramente si ustedes estudian medicina o estudian psicología o estudian no sé, trabajo social por decir cualquier carrera en realidad no creo que suponga ninguna ventaja a la hora de emprender un negocio porque en esas carreras normalmente no tienen formación relacionada a eso y está bien porque no son para eso aquí estamos hablando de, por ejemplo, estudiar ingeniería comercial o ingeniería civil industrial son carreras que son relacionadas con el mundo de los negocios y en este video voy a abordar lo que, ojo esto es lo que yo pienso aquí no estoy diciendo mira, la ciencia dice que no es conveniente o necesario o es conveniente o es necesario para nada aquí simplemente tienen la opinión de un emprendedor que lleva más de 20 años emprendiendo que ha tenido varios negocios que mantiene varios negocios actualmente y en mi caso particular para contextualizar igualmente para que ustedes puedan entender un poco porque quizás pienso así yo sí estudié en la universidad y antes de salir de la universidad emprendí mi primer negocio y estudié una carrera relacionada con negocios estudié Administración de Empresas Turísticas que es una carrera en Chile de cuatro años que tiene una formación parecida tiene un malla común con varios con varias carreras de, por ejemplo, Ingeniería Comercial y como estudié con la especialidad en Turismo tiene otras cosas que son relacionadas con Turismo entonces puedo decirles claramente que es lo que yo creo en el fondo porque yo tuve la experiencia al menos de haber pasado por una carrera universitaria así que sé lo que es y sé lo que es haber emprendido y también quizás otra ventaja que tengo para el análisis o creo que son dos más en realidad la segunda es que por mi trabajo que por muchos años me he dedicado también un negocio vinculado a la consultoría me tocaba conversar con muchísimos emprendedores porque es parte de mi día a día y además de eso fui docente universitario por 10 años me tocó también y en carreras de administración donde se forman personas que estudian principalmente Ingeniería Comercial y también en Silvia Industrial y se clase siempre en los ramos relacionados con negocio entonces sé también un poco qué es la formación que tienes ahí y su relación con el emprendimiento entonces conozco gente que ha emprendido sin tener este tipo de formación y conozco gente que ha emprendido con este tipo de formación y en la formación que uno accede ahí entonces en base a todo eso creo que puedo hacer este video pensando ojo cuál es la utilidad de este video de que personas que quizás están evaluando esto puedan tener una mejor idea y expectativas reales sobre lo que se van a encontrar en una formación universitaria si es que ojo el objetivo es ser emprendedor ¿ya? porque distinto a estudiar estas carreras para emplearse o para ser emprendedor o quizás para un mix también aquí lo voy a ver desde la perspectiva exclusiva de escenario yo soy una persona que está evaluando si estudias en la universidad para emprender o quizás hay alguna mejor alternativa de algo que pueda yo hacer respecto de eso les digo inmediatamente lo que yo creo y de ahí ahora lo voy a argumentar yo creo que una persona que su objetivo es ser emprendedor exclusivamente trabajar para poder vivir de sus negocios yo no estudiaría en la universidad se lo digo así ni siquiera que te lo recomiende te digo yo tuviera que hacerlo de nuevo yo no lo haría ¿por qué? y ahora argumento porque primero en el mundo del emprendimiento si tú eres independiente y vives de tu negocio a nadie le importa si tú tienes título ¿ya? o sea no es algo que sea relevante si lo tienes bien bien por ti excelente estudiaste eso tiene mérito genial ¿a alguien le interesa? no porque finalmente ¿qué es lo que interesa? o ¿dónde yo me mido? quizá ya supongamos ¿qué define ser un buen emprendedor? ¿tu título universitario? por supuesto que no ya claro que no y me río porque en realidad no es la métrica probablemente es cuánto vende tu empresa cuánto tiempo llevas emprendiendo cuánta experiencia tienes cuánto has podido hacer crecer tus negocios qué calidad de emprendedor eres en términos de no sé qué le pagas a tus trabajadores qué cumples con tus cosas ya que puedas vivir de tu negocio cómodamente es una métrica yo creo que mide muchísimo el éxito en el emprendimiento si después lograste hacer crecer esos negocios y tienen presencia nacional internacional y has podido hacer más de un negocio ese tipo de cosas efectivamente es algo a lo cual uno apunta por tanto con el lado de que valide algo que he estudiado no para nada ahora alguien dirá es que ayudo un montón estoy completamente de acuerdo a mí me ayudó muchísimo por supuesto que sí claramente de hecho por ejemplo y fuera de los negocios eso me permitió poder haber hecho clases yo no hubiera podido hacer clases si no hubiera tenido un título universitario y después además hice posgrados para poder desarrollarme en esa área pero tiene nada que ver con mi negocio eso es algo que yo hacía en paralelo a nivel personal y me ha ayudado también porque he hecho capacitaciones y todo y me ha dado como más seguridad y más bagaje y probablemente más autoridad en algunos casos para poder hablar con propiedad de algunos temas y no solamente desde la práctica pero aquí estamos hablando solamente de ser emprendedores de negocios así que no nada de eso es relevante y ahora estoy invitando entonces porque no quiero que se lo interpreten estoy invitando entonces a no estudies y simplemente lanzas a hacer negocios sin saber nada de la parte de formación de negocio tampoco entonces ¿qué estoy recomendando? estás diciendo oye no es la universidad no estoy en ingeniería comercial ya porque el título no te va a servir de mucho ok vale pero entonces ¿qué estás diciendo? o sea tampoco me estás diciendo que emprenda y me tire solo a ver las cuatro cosas las cinco cosas que yo considero que son más importantes a la hora de tener efectivamente o sea de saber cuando uno efectivamente se quiere dedicar a tener negocio ¿ya? yo creo que son ojo esto es lo que yo creo de nuevo déjame los comentarios igualmente si tú estás de acuerdo o no le pondrías alguna otra cosa seguramente va a ayudar muchísimo a enriquecer el video porque insisto la gente que va a ver este video va a ser porque está tomando decisiones seguramente entonces eso le puede ayudar muchísimo no solamente aquí mi experiencia y mi conocimiento del válido por supuesto que no el tuyo que está viendo este video y tu opinión respecto de esto es muy interesante y también para mí este tema me encanta así que si lo podemos conversar genial pero para mí las más importantes son contabilidad finanza administración marketing negocio esas cinco ¿alguien podrá decir que hay otros también? por supuesto a mí yo creo que me han servido esas cinco efectivamente yo en la universidad pasé por todas esas áreas efectivamente tuve ramos de eso pero también y aquí quiero empezar un poco a ser más específico en mi análisis también tuve un montón de ramos que no tenían que ver con eso y que por tanto si yo considerara que mi objetivo era solamente emprender estuvieron de más quizá la información es súper buena pero me sirvieron para el emprendimiento no por ejemplo voy a decir algo yo tuve o en ingeniería comercial tú puedes tener cálculo por ejemplo y más de uno ¿es relevante cálculo para el emprendimiento en general? no para la vida tampoco eso que te dicen así como y que incluso uno como no vale y se lo dijo que tienes que estudiar que te va a servir en la vida seamos realistas es mentira a no ser que tú te bajes a dedicar a eso no te sirve para nada hay un montón de otras cosas en las que uno puede ocupar su tiempo y así finalmente siempre el conocimiento es bueno por supuesto que sí pero si queremos enfocarnos y tenemos un objetivo tenemos que priorizar que es lo relevante entonces yo estudiaría estas cinco cosas que te mencionaba o sea contabilidad finanzas marketing negociación y cuál es la otra que había dicho que la tengo notada acá administración y para eso yo puedo tomar cursos y también dos factores más tomar cursos en estas áreas es más corto y puedes abordarlo quizás con mayor profundidad incluso que la universidad porque puedes hacer formaciones más especializadas puedes escoger bien porque la universidad uno toma un paquete donde te va a tocar profesores buenos profesores más o menos y profesores que francamente da vergüenza haber sido alumno de ellos y fueron una tremenda pérdida de tiempo y venían con el paquete y uno cuando ya está metido en la universidad tiene re poco que hacer a la hora de cambiar al profe esa es la realidad también con diciendo cómo funciona el sistema académico es así ¿ya? y eso yo dudo que vaya a cambiar y no solamente que en Chile sino que eso es en todo el mundo por lo tanto aquí yo podría escoger los cursos generalmente cómo van a ser abordados especializarme en estas cinco áreas y te aseguro que sabiendo de esas cosas más la práctica de salir a emprender y tener tiempo para poder hacer eso y poder hacer la formación en horarios que sean más flexibles que la jornada de la universidad que es mucho más esclavizante y te limita de poder hacer otras cosas es mucho mejor y para qué decirte y este es el último elemento que te quiero dar para qué decirte costo lo que vale la universidad respecto de lo que vale hacer estos cursos en específico incluso gástate lo mismo quizá pero vas a poder hacer algo a nivel de curso espectacular porque seguramente te vas a ir a formaciones de primer nivel versus que si quisieras lo mismo para cada uno de los ramos de la universidad te saldría una brutalidad que nadie quizá la podría pagar ¿ya? entonces por todos ah y tiempo la universidad para estudiar ingeniería comercial son 5 años estos cursos quizá en un año yo los he hecho y los he hecho bien ponle 2 y además hazlo como permanente ojo también muchas veces uno se queda con oye estudié la universidad ya pero estudiaste hace 10 años y haya hecho algo te has leído un libro aunque sea después de eso no pues los conocimientos cambiaron no te actualizaste entonces es mejor tener un hábito de estudiar siempre y ni siquiera quizá en cursos formales aquí mismo en YouTube donde estás viendo este video y hay un montón de plataformas donde finalmente puedes hacer cursos y apunta a formación constante mételo en como parte de tu rutina oye voy a estudiar de tal cosa con horario y todo y eso seguro que es más más rentable en tiempo y más optimizado que creer que tienes que pasar por la universidad para ser emprendedor de hecho si es insisto si ese es el objetivo y no otro sacando el tema del prestigio quizás que te va a tener un estudio universitario la empleabilidad que puede ser una alternativa a si te va mal con el emprendimiento porque si tienes título te puedes emplear y si tienes título el mundo laboral dependiente ahí sí es más complicado pero si tu objetivo es quemar tus fichas en emprender de título no vale nada así de simple y valen mucho más estos conocimientos que puedas adquirir por fuera y sobre todo la práctica y el tiempo que llevas emprendiendo consejo adicional ahí si estás decidido a emprender emprende lo antes posible mientras antes emprendas antes vas a haber encontrado seguramente la receta que a ti te funcione no para todos es igual la receta del éxito para nada porque el éxito se mide simplemente a nivel personal en lo que tú creas que te hace feliz y hasta donde tú quedes satisfecho por lo tanto para todos vas a ser distinto pero lo vas a lograr antes yo tengo 40 lo logré hace según yo para mí en mi medida hace varios años ya si empezara ahora a los 40 estaría terminando quizás 10 años más que más o menos creo yo que fue lo que me demoré ya entonces yo hoy día estoy súper tranquilo y estoy súper feliz con la decisión que tomé de haber emprendido formalmente creo que fue a los 23 años y hay gente que emprende a los 18 o antes de eso incluso estoy diciendo que vayamos a estar en un extremo tampoco cada uno toma sus decisiones cada uno es responsable de lo que hace pero a los 20 años me parece una muy muy buena edad sobre todo para el que está decidido ¿ya? y a partir de eso esto es lo que yo creo insisto habiendo pasado por la universidad y habiendo seguido estudiando incluso en el sistema formal yo para alguien que quiere emprender no lo recomiendo porque sé lo que vas a encontrar en la universidad y sé lo que puedes encontrar por fuera en cursos de formación que te servirían más y sería selectivo a la hora de elegir en qué voy a estudiar y qué otras cosas no y seguramente lo complementaría con un montón de cosas más que se me escapan en este momento pero esas cinco que te dije son las que yo creo que son las generales déjame en los comentarios igualmente cuáles son los que crees tú y por supuesto me interesa igual mucho tu opinión en este tema ¿qué crees tú? cuéntame si tú estudiaste en la universidad si te sirvió si tomarías otra decisión si tuviste esta experiencia que también tuve yo de tener profesores que de verdad hoy día en serio ¿cierto? vergüenza de haber perdido el tiempo con ellos lamentablemente y siempre para mí fue un tema y esto ya lo último para cerrar el video cuando me tocó hacer clases en universidades creo que era una de las cosas en las que yo menos quería que era el de o sea yo quería yo decía yo no quiero entregarle lo mismo a los alumnos y me esforcé siempre por eso porque porque valiera la pena finalmente porque se supiera que yo entendía de lo que estaba hablando que sabía lo que estaba haciendo y lo que fuera entregar ahí fuera de valor independiente de que la persona tenía que hacer ese curso porque estaba obligada a que cada minuto en mi clase valiera la pena y sintieran que estaban finalmente llevándose algún valor porque el tiempo del otro no es gratis realmente todo ese tiempo perdido es terrible porque no se recupera ¿ya? y eso también les doy el consejo nunca se queden en cosas que ustedes no les aportan si tú estás viendo este video por ejemplo es porque te aporta si te quieres suscribir a este canal y ver los otros videos que sea porque te aporta no que termines sintiendo después que es tiempo perdido porque el tiempo no se recupera y es lo único con dinero lo que tenga el tiempo lo perdiste y lo perdiste entonces aprovechalo en las cosas que te hagan más productivo si es que eso finalmente es lo que te hace más feliz si te gustó el video dale me gusta comparte con más emprendedores y nos vemos en el próximo chau chau